Um, yeah, till July sounds like a bunch of bullshit, I'm sorry, but, like, it's a virus, I get it, like, I respect it, but at the same time, like, even if everybody gets it, like, yeah, people are gonna die. Después de que Vanessa Hudgens recibiera críticas por sus comentarios sobre Coachella y la pandemia de 2020, Después de que Vanessa Hudgens registrara 38.5 millones de seguidores en Instagram, 7 millones en Twitter y otros 14 millones en Facebook al momento de esta grabación, Después de que Vanessa Hudgens tuviera papeles en 13, The Suite Life of Zack & Cody, High School Musical 123, Sucker Punch y Spring Breakers, el 2020 y la pandemia global nos han afectado a todos y muchas celebridades han estado usando este tiempo de inactividad para conectarse con sus fanáticos. Una de estas celebridades es Vanessa Hudgens, pero sus comentarios minimizando el virus y la manera en la que reaccionó por la cancelación de Coachella hicieron que recibiera un montón de críticas a través de las redes sociales. Y esta se volvió una de las reacciones más violentas que los fanáticos han tenido para una estrella de Hollywood. Entre los comentarios que recibió había unos que decían que debería permanecer en cuarentena para siempre y que por favor alguien le quitara el celular. Pero este no es su primer escándalo ni la primera vez que cancelan a Vanessa Hudgens. Tuvo algunos desnudos filtrados en 2007, 2009 y 2011 y en este video vamos a hablar un poco más de todo esto y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya lo vieron este es un video un poquito diferente porque hablaremos de los dramas que ha vivido Vanessa Hudgens a lo largo de su carrera y de los cuales ha salido bien librada porque recordemos que todos somos humanos y nos equivocamos. Lo importante es aprender de estos errores. Y supongo que eso es lo que le está pasando a ella después de que se volviera viral por sus desafortunados comentarios en torno a la pandemia que se está sufriendo en el mundo. Les contaré cómo reaccionó el mundo, cómo reaccionó ella y más. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto diciéndome en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este video. Antes de entrar de lleno a qué es lo que está haciendo Vanessa Hudgens ahora y todos estos dramas, hablemos un poco sobre su vida y su llegada a la fama. Para entrar en contexto, ¿ok? Bueno. Vanessa Ann Hudgens nació el 14 de diciembre de 1988 en Salinas, California. Sus padres son Gina, una secretaria, y Greg, un bombero. Ella y su hermana menor, Stella, crecieron en San Diego. Su madre es de Filipinas pero tiene ascendencia china y española y su padre era de Illinois y se dice que tenía ascendencia nativa americana. Comenzó actor desde los 8 años en el teatro musical. Su primer trabajo fue como actriz en una producción local de El Mago de Oz, en la que interpretó a Munchkin y le pagaron 50 dólares. Obtuvo su primer trabajo cuando su amiga no pudo ir a una audición para un comercial y le preguntó a Vanessa si ella podría ir por ella. Después de eso continuó asistiendo a audiciones y buscando trabajos similares. Esto hizo que su familia se mudara de San Diego a Los Ángeles, donde podría asistir a más audiciones. Asistió brevemente a la Escuela Secundaria de Artes del Condado de Orange, pero luego comenzó a estudiar desde casa después de obtener papeles en películas como 13 y un personaje recurrente en The Suite Life of Zack and Cody. Luego consiguió su papel decisivo como Gabriela Montes en High School Musical y también fue cuando la relación con Zac Efron pasó de la pantalla y fueron novios hasta 2010. High School Musical fue un fenómeno y la convirtió en una estrella de Disney tanto por su canto como por su actuación. Ella y Zac Efron incluso lograron el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 con su dueto Breaking Free. A partir de ahí se convirtió en solista y debutaría con su álbum debut V en 2006 y dos años después sacaría su segundo álbum Identify. Junto con la fama de Disney llegó la inevitable transición a roles más maduros, pero las cosas se saldrían un poco de control cuando un hombre filtró ilegalmente sus selfies desnudas a National Enquirer. Los fanáticos esperaban que fuera perfecta como el personaje de Gabriela que interpretó en High School Musical. Vanessa Hutchins era el modelo a seguir de todas las chicas. En ese momento Vanessa declararía, Quiero disculparme con mis fanáticos cuyo apoyo y confianza significa todo para mí. Me da vergüenza esta situación y lamento haber tomado estas fotos. Estoy agradecida por el apoyo de mi familia y amigos. Pero recientemente Vanessa declararía a Cosmopolitan UK como se sintió realmente en ese momento que se filtraron unas fotografías tan personales. Fue algo realmente traumático para mí. Es realmente jodido que las personas sientan que tienen derecho a compartir algo tan personal con el mundo. Después de Zac Efron, Vanessa entablaría una nueva relación con el actor Austin Miller. Consiguió trabajo en películas como Slamband, Journey 2, The Mysterious Island, Kimmy Shelter y Spring Breakers donde interpretó a Candy. También interpretó un desnudo en la película de Frozen Ground. Su carrera continuaría pero también la harían sus fotos filtradas y ahora serían fotos antiguas de cuando tenía 17 años. Estas fotos serían filtradas en 2009 y más en 2011. Hablando sobre las múltiples filtraciones de sus fotos personales, Vanessa le dijo a la revista Lure, Cada vez que alguien me pregunta si haría desnudos en una película, si digo que es algo en lo que no me siento cómoda, me dicen mentira, ya lo has hecho. En todo caso lo hace más vergonzoso porque eso era algo privado. Está jodido que alguien me haya jodido así. Al menos algunas personas están aprendiendo de mi error. Más o menos en ese tiempo su relación con Austin Butler terminó mientras hacía la transición a papeles en Netflix en The Princess Switch, The Night Before Christmas, Polar y un exitoso papel en Bad Boys For Life. Vanessa ha conquistado el mundo del espectáculo. Actualmente tiene una fortuna estimada en 13 millones de dólares. Un currículum interesante y suficientes seguidores en Instagram para mantenerla relevante durante varios años más. Pero fueron las redes sociales las que una vez más la metieron en serios problemas en 2016 cuando talló sus iniciales en una roca en el bosque nacional Coconino. Y publicó la foto en Instagram. Por eso recibió una multa de mil dólares, pero el gran escándalo sería este año en 2020. La gente respondió en Twitter con las siguientes publicaciones. Gente muriendo, personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, padres que no vieron sus hijos nacer, empleos y empresas en crisis, economía mundial colapsada, etc. Para que Vanessa Hudgens diga esto. Vanessa Hudgens diciendo que respeta el virus, que parecemos idiotas preocupándonos por eso, diciendo que las muertes son inevitables, teniendo poca empatía por los familiares de los fallecidos y encima diciéndolo como si hablara del clima. Mientras Vanessa Hudgens dice que parecemos idiotas por asustarnos y que aún así nos vamos a morir porque es algo inevitable, tenemos a la hermosa Ashley Teasdale bailando We Are All In This Together para alegrarnos la cuarentena. Ustedes deciden a quién apoyar. Y también hubieron meme. Vanessa Hudgens. Té de Troy, Zac Efron. No, té de tarada. No te das cuenta que las personas se están muriendo. Desde entonces Vanessa ha publicado la siguiente declaración en donde se lee. Hola chicos, lamento la forma en la que he ofendido a cualquiera y a todos los que han visto el clip de mi en vivo en Instagram de ayer. Me doy cuenta de que mis palabras eran insensibles y nada apropiadas para la situación en que se encuentra nuestro país y el mundo en este momento. Esta ha sido una gran llamada de atención sobre la importancia que tienen mis palabras. Ahora más que nunca estoy enviando buenos deseos a todas para mantenernos seguros y saludables durante este tiempo tan loco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue exagerado o super insensible? Me encantaría saber lo que piensan ustedes en la parte de los comentarios. Yo creo que fue bastante insensible de su parte y también creo que no se ha informado lo suficientemente bien. Y debería de ser más cuidadosa con lo que comparte en sus redes sociales porque no hay que olvidar que tiene millones de personas que la siguen. Y creo que en estos momentos se necesitan personas que ayuden, que compartan información importante y positividad. En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Antes de que fueran cancelados de Vanessa Hudgens. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y todas esas cosas. Y como siempre siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!